¿Qué es la Universidad Francisco Marroquín? Tengan buenos días, bienvenidos todos a este panel de expertos, bienvenidos los que nos sintonizan tanto de la Universidad Francisco Marroquín como de otras universidades y público en general. La Universidad y la Facultad de Medicina de la Universidad Francisco Marroquín hemos creado este panel de expertos para discutir aspectos principales sobre la enfermedad que en este año nos está ocupando la mayor parte del tiempo, el coronavirus. Para esto, contamos con cuatro expertos conectados en forma remota y puesto que están a distancia, es obvio que tendremos en algunos momentos, espero que no, algunos defectos dependiendo de la comunicación. Pido por favor su comprensión. Entre los expertos tenemos a la doctora Laila Wok, quien se conecta desde Houston, de la Universidad de Baylor. Tenemos al doctor David Prado, reconocido pediatra de Guatemala. Al doctor Eduardo Araton, reconocido por su lucha contra el SIDA. Y al doctor Juan Manuel Rodríguez, eminente neumólogo de Guatemala. Voy a pasar a presentar al doctor David Prado ahora para que inicie con su conferencia en el cual nos hablará de las características del virus. El doctor David Prado es pediatra, fue presidente del Comité de Hepatitis Viral de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica. Es miembro directivo de la Sociedad Mundial de Infectología Pediátrica. Es catedrático de esta casa de estudios de microbiología, tanto en la Escuela de Nutrición como en la Facultad de Medicina. Fue egresado de la Universidad de San Carlos y realizó los estudios de pediatría en el Hospital San Juan de Dios. Es fellow de biotecnología de la Fundación Rockefeller. Doctor David Prado tiene el audio disponible a partir de ahora. Muchas gracias, Estuardo. Es un inmenso gusto estar con ustedes y mil gracias porque me ha correspondido el tema del virus que se volvió viral. Es un honor tener a la doctora, pero he de reconocer que Guayo, Juan Manuel, fueron mis residentes cuando yo era apenas un estudiante. Y querido Guayo, Juan Manuel, no es por hacer una alusión a la edad que menciono esto. Así que mi nombre es David Prado y es un gusto compartir esta sesión con ustedes, con un directo grupo de profesionales y amigos. Y de nuevo, mi tema es el virus que se volvió viral. Y por supuesto, y me encantaría que las diapositivas corrieran, algo ocurre, pero aquí va. Y por supuesto me refiero al microorganismo denominado coronavirus 2 del síndrome agudo respiratorio severo. Y que produce la enfermedad COVID-19, que son las siglas en inglés para enfermedad por coronavirus 2019. ¿Por qué coronavirus? Coronavirus porque posee unas espículas o protuberancias específicas en la superficie que lo hacen ver como una corona. Pertenece a una vasta familia de virus que son múltiples animales. Y han sido estudiados desde hace 40 años por producir enfermedad respiratoria y gastrointestinal en animales domésticos. Y de esta familia extensa en humanos, siete han sido patogénicos. Cuatro son causa de catarros y otras enfermedades moderadas del tracto respiratorio superior. Y de hecho son frecuentes y explican 10 al 30 por ciento de los catarros en adultos. Ahora bien, tres producen enfermedad severa. El síndrome agudo respiratorio severo anterior. El MERS, síndrome respiratorio de oriente medio. El ME viene de Middle East. Y ahora el COVID-19. El SARS ocurrió en 2002, 2003. Causó un buen número de casos. Los casos fueron aproximadamente, guayo me corregirás, pero fueron alrededor de 8 mil casos con una mortalidad del 10 por ciento. Y el MERS, que todavía ocurre, produjo una mortalidad cercana al treinta y tantos por ciento. Y estos virus, sin duda alguna, estudiaron muy bien a Darwin. Hicieron bien su tarea. Y en la diapositiva tenemos el árbol filogenético, o árbol de la vida, como fue llamado, y tal y como Darwin lo dibujó. Y lo que él describía en este cuadro es cómo un organismo puede evolucionar para adaptarse a diferentes especies. Visto de una forma más caricaturesca, podemos ver en este árbol filogenético cómo un organismo puede cambiar sobre el tiempo. Y los coronavirus lo han hecho con absoluta brillantez. A la derecha de la diapositiva que ustedes ven, ha podido clasificarse en cuatro géneros mostrados a la izquierda. Alfa, que históricamente se han asociado a murciélagos, perros, felinos. Beta, que ha sido asociado esencialmente a murciélagos. Y delta y gamma, que han estado relacionados con cerdos y con aves. El SARS-CoV-2 pertenece a la familia Beta y lo que vivimos hoy ciertamente no es un fenómeno inesperado. En esta revisión, un tanto enciclopédica de treinta y tantas páginas, se hizo ver en el 2007 lo que estaba a punto de acontecer. Literalmente, y es lo que está mostrado en amarillo, la presencia de un gran reservorio de virus, parecidos a SARS-CoV en murciélagos de herradura, junto con la cultura de comer mamíferos exóticos en el sur de China, constituye una bomba de tiempo. Así que, como diría García Márquez, crónica de una muerte anunciada, la bomba de tiempo tenía que explotar y explotó. Y explotó probablemente en este mercado ahora cerrado de Wuhan, mi chino no es el que yo quisiera. Y si no explotó en los alrededores de ese mercado, en las cercanías del mismo, donde ustedes podrían comprar animales muertos, animales vivos, exóticos, podían comprar marmotas, podían comprar serpientes o podían comprar murciélagos. Toma una pausa larga, porque dicen que no hay pausas largas cuando uno expone. Y cuando un organismo llega a nuestro cuerpo, no infecta cualquier órgano o tejido al azar. Tiene que encontrar dónde anclarse, tiene que encontrar a su receptor, que es el tema del que estoy a punto de hablar. Tiene que encontrar en qué cerradura colocar su llave. Y yo le digo a los estudiantes, y no me presenté apropiadamente, que soy catedrático de microbiología en la Universidad Francisco Marroquín, que en la vida, en nuestro cuerpo, todo o casi todo funciona como una llave y una cerradura. Piensen ustedes, por ejemplo, en la lactosa, la principal azúcar de la leche, que algunos de ustedes tienen problemas para digerir. Para procesarla, necesitamos una enzima, la lactasa. Pero no cualquier enzima, entonces. Necesitamos una enzima que tenga la combinación perfecta, el registro perfecto para su reconocimiento. En el caso del coronavirus, la llave la tiene presente en esas espículas que le dan el aspecto de corona. Y su receptor es una enzima particular que se llama enzima convertidora de angiotensina 2. Esa enzima está presente en las células de los alveolos. Es una enfermedad respiratoria. Pero también en miocardio, tracto gastrointestinal y urinario. Y en la práctica todavía no sabemos si el compromiso miocárdico visto en algunos pacientes está relacionado con la presencia del receptor. El tracto urinario no pareciera tener mayor afectación, pero el gastrointestinal sí. Diarrea y otras molestias están descritas, tal vez un 5%, no mucho más, de los pacientes con esta enfermedad. Pero cuando buscamos la presencia del virus, por supuesto se encuentra descrita en infecciones o secreciones respiratorias y hasta en un tercio de los pacientes en muestras de heces. Ojalá en preguntas y respuestas podamos insistir en la importancia que este fenómeno tiene desde el punto de vista de transmisión y de prevención. La presencia del organismo en muestras fecales es uno de mis temas favoritos y me encantaría tener la posibilidad de volver a ellos más adelante. Uno de los elementos que ha sido importante en otras palabras, y Estuardo creo que voy fenomenalmente en el tiempo, pero tú como moderador tienes que llamarme a la atención en los próximos 3-4 minutos. Es lógico pensar que a más cerraduras en nuestro organismo podríamos tener más posibilidades de infección por el virus. Y si ha buscado efecto de medicamentos y todavía no tenemos conclusiones prácticas al respecto, pero luego, gracias a Dios, tenemos un panel de expertos exquisito, podremos discutir sobre si hay algunos elementos que podrían ayudarnos para llegar a mejores conclusiones al respecto. Y dentro de todos los elementos que se ha buscado sobre si tenemos más receptores que puedan conducirnos a más problemas, tenemos sin duda alguna un elemento importante que es el tabaquismo. Los reportes iniciales, los reportes iniciales, estoy hablando de 72 mil más pacientes en China, hablaron de que los hombres tenían mujeres. Y yo soy el primer fanático de las mujeres, reconozco que ustedes son el sexo fuerte, pero creo que esto no estaba asociado necesariamente, y vamos a tener una sección de epidemiología sobre género. Lo que ocurre en China, lo que ocurre en China y en otras partes del mundo es que los hombres somos más diabéticos que las mujeres, pero también en China, mientras la mitad de los hombres fumaban, apenas tal vez uno o dos por ciento de las mujeres lo hacían. Y ciertamente el tabaquismo es un factor de riesgo aumentando los receptores. Medicamentos, ibuprofen, otros medicamentos, podemos discutirlo durante las preguntas y durante las respuestas. Quiero terminar, y Estuardo creo que vas a estar orgulloso de mí en el tiempo que he cubierto, quiero hablar unos minutos de la sobrevivencia del virus, lo que va a ser relevante para cuando hablemos de lo que es medidas de protección. Y dependiendo del material y las condiciones, tenemos que conocer que coronavirus puede permanecer infectante desde dos horas hasta nueve días. Hay ciertos materiales donde sobrevive mejor. Ciertamente plástico, acero inoxidable como el que tenemos en los picaportes, puede sobrevivir de dos a tres días, cartón tal vez un día, otras superficies porosas puede permanecer menos. Y podemos discutirlo, como les decía, durante preguntas y respuestas, al igual que el efecto de la clima, de la temperatura, de la humedad, por favor hagan preguntas al respecto. Muy importantemente, pero no voy a cubrir un tema que le corresponde a alguien más, puede ser ineficientemente inactivado con varios procedimientos y soluciones y eficientemente inactivado con varios procedimientos y soluciones. Y ese es un punto que, por supuesto, es de interés para todos y que debemos discutir durante los próximos minutos. Tenemos tiempo suficiente y aunque muchos estamos cansados de toda la información que recibimos de coronavirus, para el público general, los procedimientos y soluciones y precauciones para inactivar el virus son de una vital importancia. Muchas gracias. Gracias, David. Excelente exposición. Voy a pasar ahora a presentar al doctor Eduardo Araton. Realmente presentar al doctor Araton es algo extenso y trato de resumir toda su experiencia clínica en unas breves palabras. Gracias, David. Estudió medicina en la Universidad de San Carlos y medicina interna en la Universidad de Wayne y su especialidad en enfermedades infecciosas y micología en la Universidad de Stanford. El doctor Araton tiene múltiples publicaciones científicas y para mí es un honor presentarlo y un honor que esté aquí con nosotros. Doctor Araton tiene el micrófono. Muchas gracias, doctor Tecero. Gracias por la invitación para este panel de expertos. En realidad, yo creo que no habemos muchos expertos en una enfermedad que es nueva y de la cual no sabemos mucho todavía. Y entonces, eso nos está costando mucho para poder resolver muchos de los problemas. Yo voy a hablar de eso de la pandemia y la definición de pandemia es un brote mundial, una nueva enfermedad seria que requiere una transmisión sostenida por todo el mundo. Y esta es una definición de Anthony Fauci. Esta no es la primera vez que hay pandemias o que hay epidemias en el mundo. En realidad, desde la época medieval existían pandemias del lado derecho. Ustedes pueden ver un doctor, cómo se vestían en ese tiempo y con un pico grande. En la punta del pico ponían un algodón con perfume para no sentir los malos olores que existían en las calles en ese entonces por la epidemia. Y con esta vara que tenía en la mano examinada a los pacientes para no acercarse, entonces evitar el contacto a pesar de que tenía guantes. Como ustedes pueden ver, no es muy diferente de lo que hacemos hoy en día. Les voy a dar la línea del tiempo del COVID-19. El 31 de diciembre del 2019 en China, la Organización Mundial de la Sudú, habla de 41 casos de neumonía misteriosa. El 7 de enero, las autoridades chinas identifican un nuevo virus, que es un coronavirus. Y el 13 de enero, se reporta el primer caso fuera de China, en Tailandia. Es importante aclarar que el 7 de enero, las autoridades chinas ya habían visto bien cuál era el virus. Y además de eso, lo lograron secuenciar y se envió la secuencia a todo el mundo. Ya para el 17 de enero, en Alemania, ya tenían pruebas para poderlo detectar. Y en China, cuatro días después, ya tenían pruebas para poderlo detectar. Fue una respuesta sumamente rápida. Nunca habíamos visto algo por el estilo. Y para la magnitud que tiene esta epidemia, fue algo maravilloso que pudo haber sucedido de esa manera. Entonces, en los Estados Unidos se reportó el primer caso, el 20 de enero del 2020. En Wuhan, fue declarado en cuarentena o se aisló completamente. El 23 de enero, la Organización Mundial de la Salud pensó en llamarlo una emergencia de salud global el 30 de enero. Y al 11 de marzo ya era una pandemia. Y el primer caso que tuvimos en Guatemala fue el 13 de marzo del 2020. Dentro de la epidemiología, quiero explicarles que esta es una enfermedad que se transmite de persona a persona. Ya el doctor Prado les habló cómo posiblemente viene de los murciélagos como un hospedero intermediario. Y no les voy a hablar más de esto, más que si surgiera algo en las preguntas. El pedido de incubación es de 2 a 14 días, una mediana de 5.1 días. El aspecto de severidad de la enfermedad. En la mayoría de los casos, menos mal, es leve, 81% de los casos. Es severa. Severa quiere decir que tiene fiebre y que muchos de estos nos requieren ir al hospital. Es un 14% de los casos. Y crítica, un 5% de los casos. Estos son pacientes que pasan a la unidad de cuidados intensivos. Este punto es importante para el resto de la plática. La mortalidad aproximadamente es de 2.3%. Sin embargo, ya van a ver ustedes qué características tiene. Esto fue la última vez que me metí a este sitio, hoy en la mañana. Y habían 438.000 casos. Y Guatemala estaba reportando 21 casos para ese entonces. Estos fueron los primeros casos en Guatemala. Posiblemente esta fue la primera persona que estuvo infectada. Falleció afuera de la ciudad de Guatemala. Y contagió a varias personas. Ya después hubo una segunda generación de casos. Y aquí esto era hasta el día 21 de marzo. Donde en realidad habían 17 casos. Ahorita vamos por 21 casos. Lo importante de esto no es tanto cómo se han ido contagiando uno a otro. Porque eso ya sabemos cómo sucede. Sino que ya posiblemente estamos teniendo casos comunitarios. Cuando hay casos comunitarios las cosas cambian. Cambia la definición de quién le vamos a hacer las pruebas. No tiene que tener antecedentes de que venga de afuera del país para poderles hacer las pruebas. Puedes referirme a este artículo como referencia. Pero definitivamente. Perdóname por la redundancia. Pero no es algo que sea absoluto. Lo que dice aquí. Estos son proyecciones. Son modelos epidemiológicos. Basados en cuestiones que ellos creen que es la manera como se va a comportar. Como les dije antes. La enfermedad es nueva. No sabemos exactamente cómo se comporta. Entonces, cómo se entienden los gobiernos, las medidas tomadas por los diferentes gobiernos del mundo. Cómo podemos entenderlas. Porque es que estamos todos encerrados en nuestras casas. Hay dos tipos de conductas que se toman. Uno es la mitigación. Mitigar quiere decir disminuir la velocidad por medio de algunas intervenciones. No todas las intervenciones que se pueden hacer. O sea, es un trabajo hecho a medias, podríamos decir. Y la supresión es revertir el crecimiento de la epidemia. Entonces, aquí hay distanciamiento social de toda la población. Autoaislamiento. Cuarentena. Cierre de centros educativos. Mantener las medidas por largos periodos de tiempo. Aquí, esto no es constante. Hasta los 18 meses aproximadamente. Esto se está pasando en el momento que va a haber una vacuna que lo pueda parar. Y entonces, es posible que van a haber brotes pequeños de regreso. No sabemos qué va a pasar exactamente. Pero cuando venga la vacuna y podamos vacunar a todas las poblaciones, posiblemente vamos a lograr pararlo. Estos son los parámetros que tomaron en cuenta. Acuérdense que solo es un modelo. No estoy diciendo que esto sea lo que va a suceder. Y el ROH, lo tomaron en cuenta. El ROH quiere decir, una persona infectada, infecta más o menos a 2.4 personas más. Eso es lo que estamos viendo. Ya lo sabemos por los estudios en China. Y ellos, en su modelo epidemiológico, toman de 2 a 2.6. El tiempo que se duplica el contagio en cada país es más o menos de 5 días. La mitigación es, lo que quiere decir, la mitigación es mantener un ROH arriba de 1. O sea, una persona contagia más de otra persona. Y cuando tomamos las medidas de supresión, mantenemos un ROH abajo de 1. Eso lo que nos hace es bajar los números de personas contagiadas. Entonces, la densidad de la población también se toma en cuenta. Hay lugares como Nueva York, que ustedes están viendo que están avanzando rapidísimo. Y es porque están todos viviendo muy juntos, uno a la par de otro. ¿Dónde se tiene contacto la gente? En los diferentes lugares donde uno vive. Se toma en cuenta datos del censo. Tenemos un censo reciente en Guatemala. Las edades de la población. Ustedes están viendo que, por ejemplo, en Italia, hay mucha gente que está muriendo de eso porque tiene una población anciana, enferma, bastante grande también. También la densidad del sitio de trabajo tiene que ver. Hay lugares como mercados, como maquilas, como lugares donde se contestan los teléfonos, call centers, donde las personas están trabajando muy cerca uno del otro. Los periodos de incubación son de 5 puntos, un día más o menos en promedio. Y se empieza a contagiar desde un día antes de los síntomas. Aquí está mal explicado. Y incluso dos días después de que cesaron los síntomas, las personas siguen sacando el virus y pueden ser contagios. Sin embargo, contagian más, mientras más severos son los síntomas. La hospitalización es en un 30% de las personas que están infectadas, esos en otros países. La estancia es de 8 a 16 días. Y esto es lo que toman ellos en cuenta. Posiblemente va a ser menos en Guatemala, o tenemos una población más joven, etcétera, etcétera. Y esto es muy importante, cuántos respiradores hay en cada lugar, en cada país. Estas son las curvas de los modelos y lo que ellos proponen. Aquí esto es mitigación. Acuérdense que mitigación es que no estamos haciendo trabajo completo. Y aquí estamos comparando en este eje las cantidades de camas por 100.000 habitantes. Es esta línea roja que ustedes ven aquí abajo. Y la línea cero es esta que está aquí abajo, un poquito más abajo. Si no hacemos nada, la epidemia se va a ir para acá y después va a empezar a bajar. Después de haber producido muchísimo daño y de haber excedido el número de camas que existen en todos los hospitales. Entonces, eso es lo que no queremos que esté sucediendo. Después de eso, si cerramos los colegios y las universidades, como están ahora cerrados, va a bajar un poquito más. Si hay un aislamiento de la población, que lo estamos llegando completamente, pero estamos llegando, bajamos aquí. El aislamiento de cuarentena doméstica, la mayoría de personas están en sus casas encerrados en este momento. Es lo que queremos que suceda. Ustedes están viendo, entendiendo ahorita por qué es, baja un poquito más. Y no hacer nada no es una opción cuando tenemos todos estos recursos. Después, un aislamiento y cuarentena doméstica y un distanciamiento social, especialmente en personas mayores de 70 años, vamos a lograr hasta acá. Este modelo, que es para Inglaterra, no es para Guatemala, está basado en las características de la Gran Bretaña y se hizo por tres meses. Cada uno de estos cuadros son tres meses. Por otro lado, si se toman medidas de supresión en este modelo, ellos lo tomaron por cinco meses y efectivamente no suben mucho las curvas. Si se hace desde el principio y tempranamente, que es lo que creo que estamos haciendo en Guatemala. Pero si se para, es posible que hayan repuntes de la infección. Esta parte nos preocupa. Y entonces, aquí existen otras estrategias. Y una de las estrategias más importantes que nos estamos haciendo en este momento, tanto como quisiéramos, es hacer pruebas, hacer pruebas a toda la población. En Guatemala ahorita tenemos más o menos 491 pruebas hechas hasta el día de ayer, mientras que en Corea del Sur hay un cuarto de pruebas ya hechas. Entonces, son diferentes estrategias que tenemos que aprovecharnos de cualquier recurso que tengamos para poder pagar la epidemia en Guatemala. Los gastos por salud por país, ustedes pueden ver esto de Latinoamérica. Y en Guatemala tenemos el gasto por habitante más bajo de toda el área centroamericana. Entonces, incluso más bajo que Haití. Entonces, el área en Guatemala es, tradicionalmente se ha invertido muy poco en salud. Y en este momento tenemos que ver qué hacemos para poder corregir esto. Tenemos que fortalecer muchísimo el sistema de salud. Y eso es lo que se está tratando de hacer en este momento. Esto es solo para que se den cuenta de las camas. Y esto es lo que, una de las cosas que nos preocupa es que no tenemos suficientes camas ni respiradores para la cantidad de pacientes que posiblemente nos vayan a llegar. Guatemala tiene 0.6 camas. Esto es por mil habitantes. Mientras que Cuba tiene 5.6. Esta línea verde que ustedes ven aquí es el promedio mundial. Entonces, solo Uruguay y Argentina y Cuba están arriba del promedio mundial. Y todos los demás países de Latinoamérica están abajo. Y esa es la razón por la cual se está abriendo el parque de la industria. Y se están abriendo otros centros para poder nosotros atender a la población que posiblemente van a demandarse servicios de urgencia y de respiradores. La estrategia principal para frenar la epidemia entonces es, según Kang Jung-wa, que es ministro de Relaciones Exteriores de Corea del Sur, es ser abiertos. Y esto es, con respecto a los gobiernos, tienen que ser abiertos, tienen que ser transparentes, tienen que mantener a la población completamente informada. Y eso es importantísimo porque si no se pierde la confianza en los gobernantes y se vuelve un caos la situación que estamos viviendo. También tienen que tener un ministerio de salud eficiente en Guatemala, eso tenemos que ver con cómo trabajamos en esto. Y tener gente capaz que sepa qué hacer en estos momentos y que todas sus decisiones estén basadas en evidencia, en cosas que sabemos que existen, que están comprobadas en la literatura afuera. Existen un montón de mensajes en internet, en todas las redes sociales que son falsos. Cuando ustedes vean los mensajes que les llegan, por favor, fíjense de dónde viene la fuente. Y hay fuentes que son bastante más fieles, fidedignas que otras. Y estas son las que ustedes tienen que seguir. Y ahorita ya estamos embarcados en la primera estrategia de evitar la epidemia. Y lo que tenemos que hacer en el futuro es hacer pruebas, y hacer muchas pruebas, y hacer muchas pruebas. Y esto es donde tenemos que trabajar, tenemos que descentralizar las pruebas. El Laboratorio Nacional de Salud no tiene una trayectoria de servicio. Necesitamos que haya múltiples centros donde se pueda hacer. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Excelente plática. Y creo que nos ha aclarado mucho el tema de la importancia que es aislarnos hoy en día, para evitar una tragedia mañana. También, otro comentario tuyo importante es, pues, las redes sociales, en las cuales tenemos que tener precaución al interpretar lo que dicen, porque encontramos de todo. Por favor, las que nos escuchan, pueden hacer las preguntas a través de Facebook Live. Al final vamos a dar un tiempo para resolver las dudas o preguntas que ustedes puedan exponer ahí. Siguiente punto, vamos a invitar al doctor Juan Manuel Rodríguez. Juan Manuel Rodríguez es un experto en enfermedades pulmonares, en cuidado crítico, en inmunología y alergia. El doctor Juan Manuel Rodríguez hizo su residencia en medicina interna en el Hospital General San Juan de Dios, y hizo su especialidad en cuidado crítico, alergia y inmunología en Tulén. El doctor Juan Manuel Rodríguez es un experto, como dije, en cuidado crítico, entonces, nos pareció interesante invitarlo, dado que muchos de los pacientes tienen fallo pulmonar y ameritan una atención muy especial, y es ahí donde ocurre la mayor mortalidad. Tiene múltiples publicaciones, fue catedrático de la Universidad Francisco Marroquín, y es un exitoso neumólogo de Guatemala. Con ustedes, el doctor Rodríguez. Y las manifestaciones respiratorias, pues, son muy importantes. Vamos a, en este corto tiempo, hablar sobre la clasificación de pacientes y sus manifestaciones clínicas, radiológicas, inflamatorias e inmunológicas por laboratorio. No todos los pacientes son iguales, ya se mencionó anteriormente. Un caso leve será un paciente que tiene síntomas leves sin cambios radiológicos. Moderado ya progresa a más síntomas con evidencia radiológica visible. Y severo es el paciente que entra en necesidad de oxígeno o ventilación y progresa rápidamente en sus infiltrados pulmonares en más de 50% en 24, 48 horas. Y crítico es el peor paciente porque nos va a saturar con la unidad de cuidados intensivos con demanda de ventilación mecánica. Se presentará con fallo multiorgánico. La información que tenemos es información de los colegas chinos que han publicado en la literatura occidental. Y estos números de 72,000 casos, si ustedes aprecian, acá solo ha habido, por ejemplo, inicialmente un 60% confirmados con el test de laboratorio, pero aproximadamente un 40% que no tenían cómo hacer el diagnóstico confirmatorio. Se basaron en síntomas y por exposición, sin tener test. Otro grupo se hizo la exposición, la forma clínica, pero ya contando con diagnóstico radiológico consistentes con la neumonía de coronavirus. Y el 1% que fueron tratados o fueron vistos con test positivo, pero no tenían síntomas, ni fiebre, ni tos, ni fatiga, 1% de 72,000 casos es una cantidad considerable. Y eso es importante considerar porque este es el caso precisamente de una paciente que estuvo en Wuhan y cuando visitó a su familia, contaminó a cinco personas de su familia. Era totalmente sintomática, sin evidencia de inflamación. La proteína C-reactiva es un marcador de inflamación importante que se utiliza en estos casos. Ella estaba totalmente normal y los demás tenían valores altísimos. Acá vemos del lado izquierdo lo que ya se mencionó, como esta empezó como una neumonía diagnóstica, no se entendía qué pasaba. Y rápidamente, porque eso fue el 26 de diciembre, ya se pudo diagnosticar. Pero todos estos casos en azul eran pacientes que no se les contaba un diagnóstico definitivo. Cuando ya se contó con el laboratorio, pues obviamente se confirmó. Y estos son casos en ascenso, curvas muy altas porque era una epidemia. Las manifestaciones clínicas, 90% va a ser fiebre y tos seca. Sin embargo, si esto progresa, ya es manifestada por dificultad respiratoria. Es un caso más serio. Se ha reportado recientemente por los otorrinos, tanto de Francia como de Inglaterra, la pérdida del olfato. La pérdida del olfato se llama anosmia. Si esto se presenta en condición de no catarro y en condición de no obstrucción nasal, sino solo pérdida del olfato, puede ser un sino temprano, igual que la pérdida del gusto. Ahora, algunos pacientes se han presentado con diarrea y dolor de garganta y picor de garganta. Dolor de garganta fue un criterio que se vio en los pacientes que fueron a intensivo, pacientes graves. Sin embargo, el picor de garganta, pues no es una cuestión para alarmarse. Si ustedes no tienen ninguno de los demás síntomas, algunos se han sentido mareados, antineosíncope y dolor de cabeza. Ahora, en un grupo de pacientes hospitalizados, imagínense en 552 hospitales en 30 provincias, muy importante que la fiebre solo se vio en un 44% inicialmente. Sobre el curso de la enfermedad, pues se presentó ya en un 90% y la tos se vio prácticamente en 2 de 3. El periodo de incubación en este grupo reportado siempre de estos pacientes es prácticamente 4 días y en Estados Unidos se ha centralizado la información estadística en la Universidad de Johns Hopkins. Ellos, usando todos los datos que se han colaborado, porque los chinos dieron sus datos abiertos también, establecieron un periodo de incubación aproximadamente de 5 días, más o menos de 2 a 14. Y para ser hospitalizados, el 100% están más o menos en 9 días. El paciente hospitalizado puede estarse enfermando tan rápidamente como en 24 horas. Ok, aquí tenemos el curso del primer paciente diagnosticado en Estados Unidos, quien regresó de China y él por las noticias supo que había una enfermedad. Él se sintió que tenía fiebre, consultó a un centro de urgencias donde primariamente lo mandaron a su casa, pero le hicieron el análisis y lo mandaron a llamar y lo hospitalizaron en un lugar donde estaba en filtro de aire. Este paciente, como ustedes ven, su primer síntoma fue tos y en algún momento empezó la fiebre ya a documentarse, pero realmente hasta el día 6, cuando tuvo fiebre, él se sintió corto de aire, tuvo que administrarse el oxígeno, nunca llegó a tener un ventilador. Este paciente volvió bien y se fue. Tuvo tos todo el periodo de su hospitalización, tuvo fatiga, pero no le faltó el aire, tuvo náusea, tuvo vómitos, tuvo diarrea, muy importante, tuvo dolor abdominal. Aquí es importante mencionar que el dolor abdominal es parte de una manifestación o un virus que si no tiene lo demás, pareciera no ser entonces contagioso, pero en el hospital de China, un paciente que, mientras lo estudiaban por dolor abdominal, contaminó 10 personas más del sistema de salud. mencionamos que entonces las imágenes son muy importantes, idealmente podría ser una tomografía de alta resolución, el diagnóstico temprano, no contamos con tantas, pero el hospital de zona 9, el parque de la industria, tiene cuatro tomógrafos, las radiografías entonces van a ser el arma inicial y por supuesto día a día en intensivo. Lo importante es que tenemos que darles seguimiento cada dos o tres días, cómo van los pacientes, porque pueden haber consolidados y manifestaciones aceleradas que nos cambia entonces de clasificación al paciente. En los pacientes descritos, más de mil pacientes, en rayos X, el 60% mostró algún cambio radiológico y el 86% un cambio tomográfico. Estamos dejando 14% que no mostró ningún cambio en tomografía. Aquí tenemos una radiografía del primer paciente diagnosticado en Estados Unidos que fue normal, pero al día 5 cuando él tuvo fiebre, ya se ven infiltrados en ambas bases pulmonares. Este paciente logró regresar a su casa. Aquí hay una manifestación de varias formas como el virus va avanzando. La parte inicial, usualmente del lado derecho, se va a observar lo que se llama vidrio despulido o ground glass. Cuando avanza la enfermedad, va hacia los dos pulmones. Aparte del cambio de vidrio despulido, aparecen engrosamientos septal interlocular y estas imágenes que se describen como crazy paving, que es más que todo como una forma de calle adoctrinada, o las calles de la antigua. Al avanzar la enfermedad, hace unos infiltrados que ya son consolidados con broncoidoma aéreo y engrosamiento de las pleuras. Este es el curso que tuvo un paciente mayor con diabetes y con hipertensión. Inicialmente un infiltrado basal, tanto derecho y pequeño izquierdo, pero ya para el día 15, este paciente había empeorado hacia ambos pulmones y el día 18, estaba con derrames florales consolidados. Este paciente eventualmente murió. No siendo así, el caso de esta paciente que ingresó con consolidados y un programa aéreo, poca cantidad de ground glass o vidrio despulido. Al día 7, manifestó un poquito más de vidrio despulido, pero la evolución fue muy satisfactoria. Este paciente egresó y no tuvo complicaciones al final. En este estudio de radiología, predominantemente, 81 pacientes, 15 fueron diagnosticados únicamente por tomografía, no por diagnóstico de laboratorio. En los casos críticos, mencionamos que estos tienen tres fases. Una etapa temprana donde un paciente se le debe ofrecer lo que pueda ser el máximo tratamiento para que no se nos muera. Aquí existe lo que se llama el índice de oxígeno, lo que se le mide al paciente con lo que se le aporta. Normalmente una persona sana tiene un índice de 500. Cuando ya estamos debajo de 150 y 100, ya requerimos oxígeno y según eso empeora, vamos a hacer un ventilador. Y si tenemos un índice de menos de 60, los ventiladores ya no funcionan y es necesario entonces lo que se llama una oxigenación extracorpórea. Y hay un fallo de todos los órganos y se necesita entonces el soporte de tecnología muy avanzada que no contamos en Guatemala. Esta es la evolución de lo que llamamos de un pulmón blanco. Tenemos todo el filtrado pulmonar, prácticamente áreas muy pequeñas de tejido sano y esto es un paciente que evolucionó y falleció, no hubo respuesta. Aquí hay dos gráficas interesantes. La de arriba es sobrevivientes y no sobrevivientes. Resalta en estas gráficas, esta línea roja, son los pacientes que fueron ventilados. En 32 pacientes, solo uno sobrevivió. O sea, que estar ventilado es un signo de mal pronóstico. Ustedes pueden apreciar que esta línea gris, durante todo el curso de la oxigenación en los dos grupos, el test de laboratorio para RNA SARS-CoV-2 fue positivo. No sabemos cuánto es lo que puede durar. Algunos han sido hasta 37 días que pueden ser positivos. El promedio de los pacientes para fallecimientos fue de 18 días y para los que progresaron y sobrevivieron fue de 21 días. Es importante que debemos medir la respuesta inflamatoria de los pacientes. La proteína C-reactiva es el marcador más importante que va a estar elevada. La procalcitonina es un marcador que usualmente es normal cuando se trata de una infección viral. y si la encontramos elevada va a ser en pacientes que puedan tener entonces una sobreinfección. La ferritina es otro marcador como el tímero D, los linfocitos y la DHL, la adeptoponina que vamos a ver ahí más adelante. Quiero enfatizarles que estas se llaman interleuquinas y son citocinas. Citocinas que no podemos nosotros medir en Guatemala. Esta gráfica en rojo muestra los pacientes que fallecieron, los no sobrevivientes versus los que sobrevivieron. Aquí tenemos el tímero D que es un marcador de coágulos cuando estamos desintegrandolos internamente y estos tienen una elevada marcada presencia del tímero D y el E6 es el marcador de inflamación, una citocina muy importante y la eleva tremendamente en los que se fallecen. Igualmente este es un marcador de daño cardíaco, la troponina se eleva y esta es una enfermedad que no va a ser únicamente de pulmón. La ferritina es un marcador muy importante de enfermedad aguda, los glóbulos blancos bajos y especialmente los linfocitos marcadamente distintos de los que fallecen con los que no fallecen. Igualmente la deshidrogenasa láctica se eleva mucho y esto porque es una manifestación sistémica que refleja hígado, sangre, médula ósea, pulmón, cerebro, corazón. Por tanto, cuando hay una elevación marcada de estas citocinas lo denominamos una tormenta de citocinas que para poderlas eliminar esto es una respuesta inapropiada del cuerpo queriendo ayudarlo. Las citocinas llegan hacia el mandado a ser un ataque equivocado hacia los distintos órganos y eso origina lo que se llama un fallo multiorgánico y eliminar esto se puede hacer en una forma de un sistema de soporte artificial de hígado ultrafiltración y son aparatos con los cuales no contamos en Guatemala. Importante, ya se mencionó el tipo de aerodilización del virus está presente hasta tres horas. Los pacientes infectados no deberían de nebulizarse. En Guatemala la cultura de nebulización con soluciones salinas es muy común. Esa nebulización ya sabemos que puede quedarse en el ambiente en el plástico en el acero hasta tres o cuatro días entonces es importante no hacerlo en pacientes ya contaminados. Los coronavirus no son nuevos en los últimos tres, cuatro años hemos tenido nosotros el recurso para medir en los pacientes hospitalizados con mayor relevancia cuatro grupos de coronavirus que existen en un kit. Sin embargo el Instituto Karolinska de Suecia ha estado investigando los coronavirus y ha visto que son en picos durante la época de tiempo frío. Ellos pronostican que el coronavirus vino a quedarse que va a haber un descenso marcado durante el verano pero el repunte en el invierno es diez veces más quiere decir que vamos a tener posiblemente más casos en 18 meses. Conclusiones la tos y la fiebre son los síntomas más importantes y comunes pero la disney y la fatiga pueden implicar un cambio hacia la severidad. La pérdida del olfato y el gusto podría ser un signo temprano de la enfermedad. Los laboratorios definitivos pues el test que es de PCR está centralizado actualmente pero tenemos recursos para ver qué tanta inflamación tienen los pacientes. Igualmente tenemos que disponer de cambios tomográficos la tomografía temprana nos ayuda al diagnóstico y también nos da una idea del pronóstico de estos pacientes. La evolución hacia el estado crítico requiere un manejo intensivo o ventilación mecánica medicamentos costosos complejos y se traduce muy mal pronóstico. Paciente intubado ventilado debería estar persinado. Muchas gracias. Gracias doctor Rodríguez una presentación que nos dice mucho de que las medidas de prevención son más importantes pues obviamente cuando el paciente está en intensivo va a ser más difícil atenderlo más caro y con peor pronóstico. Entonces los casos que se prevengan que no lleguen a intensivo creo que es una gran ganancia para el sistema de salud. Pasamos a nuestro siguiente conferencista doctora Laila Vox te damos la bienvenida desde Estados Unidos creo que como decía el doctor Araton al inicio esta es una enfermedad donde muy pocos tenemos experiencia pues es una enfermedad nueva sin embargo tú estás ahora en el ojo del huracán estás en en la trinchera en la primera línea y probablemente ya has tenido casos o has estado cercano a los casos clínicos entonces te invitamos a dar un panorama de qué es lo que estás viviendo y tu experiencia la doctora Laila Vox es egresada de la Universidad Francisco Marroquín hizo medicina interna infectología en la Universidad de Cleveland es directora del departamento de medicina tropical de la Universidad de Baylor en Houston Texas y recientemente ha editado un libro precisamente sobre estas enfermedades altamente transmisibles en cuidado crítico están viendo una portada del libro este libro lo editó ella o lo publicó más bien este año como avanzando es una publicación para mí futura pues porque lo tuviste que haber estado escribiendo antes de que todo esto ocurriera bienvenida Laila es un gusto tenerte aquí en Guatemala y vamos te dejo el micrófono yo les voy a hablar sobre el tratamiento de o el posible tratamiento de lo que es el coronavirus lo que sabemos ahorita entonces les voy a hablar sobre el tratamiento del coronavirus la actualización de trabajo bajo investigación yo no tengo ningún conflicto de interés y recibo honorarios de ciertas de las de la sociedad de medicina tropical y del ITSA y de los lugares que escribo artículos entonces como ya han explicado varios el coronavirus viene siendo un virus respiratorio un SARS-CoV-2 el cual como lo describieron que ingresa en los receptores ACE2 esto es importante por saberlo para saber cómo uno va a tratarlo y qué posibilidades uno tiene para desarrollar vacunas el tratamiento de eficacia ha sido comparativo uno de los que vamos a hablar o de los que se han podido es el remdesivir igual que el opinavir y ritonovir igual que el interferón beta y eso se estudiaron la primera vez con un primo del coronavirus el MERS o sea que estos tratamientos no son nuevos son tratamientos que ya han sido utilizados y hemos estado tratando de ver que también funciona y por ahorita no tenemos ningún tratamiento para el SARS-CoV-2 y este es el problema que todo el mundo quiere tener un tratamiento por el daño hacia los pulmones y la alta mortalidad que tiene uno va a oír en muchos lugares sobre muchas terapias pero ninguna está todavía basada en evidencia lo que queremos hacer es hacer ensayos clínicos para tener y poder tener tratamientos sin causar mayor daño entonces alguna de las medicamentos que se han tratado es por ejemplo se ha usado la cloroquina que es la que han oído como antimalaria donde hace un inhibidor de la polimerasa antirretrovirales como el caletra que es el ritonavir lopinavir que es el VIH otros como antivirales que es el redicivir o el favitiravir que se está viendo y monoclonales que lo vemos en el área de antiinflamatorio como el toxilumab y el cirilumab que son vistos muchos en la artritis reumatoide todos estos dan diferentes modalidades de tratamientos o posibles tratamientos para el coronavirus que tenemos en esta tabla en la tabla 4 estas son todas las pruebas existentes que hay para tratar hay más de 10 medicamentos que se están reutilizando para poder usar y como los podemos dividir medicamentos que se han usado para el VIH o sea antirretrovirales medicamentos virales que se están usando monoclonales y otros medicamentos que se han usado para otras cosas como la cloroquina o la hidroxicloroquina una interesante es la nitoxamida que uno lo usa para tratamientos hermíticos y para diarreas por protozoos lo que uno quiere hacer es desarrollar tratamientos o en evolución o ensayos clínicos porque la única manera que nosotros vamos a saber si esto funciona es teniendo un ensayo clínico si no no es basado en la evidencia y es basado en la experiencia ¿cuál es el problema de eso? si uno lo basa en la experiencia es que uno dice bueno yo tuve la experiencia de N igual a 2 a 2 personas que salieron pero ¿qué va a pasar si yo tengo que tratar 2.000 personas 20.000 personas y no tengo un ensayo clínico que me respalde? es muy fácil venir y opinar sobre sobre muchos medicamentos sin tener base de eso y eso nos está pasando ahorita en las noticias todos los días sale una nueva parte entonces ¿qué hemos aprendido? este virus creo que nos ha yo todas las mañanas me acuesto y me levanto leyendo coronavirus es como tomar agua de un hidrante porque es mucha información mucho de los cuadros clínicos que conocemos hoy que creo que en unos 6 meses vamos a ver que el cuadro clínico era muy diferente inclusive la presentación era muy diferente entonces por ejemplo los esteroides metilfrenisolona es bueno o no bueno no hay ningún beneficio para el SARS ni el MERS usar esteroides especial en la parte en la primera fase excepto que tenga una insuficiencia adrenal o se ha desarrollado un pulmón de choque que ya tal vez pueda usar unos esteroides los antirretrovirales veremos a dónde estamos en esos vamos a está lo del plasma convalesciente que se ha empezado a ver pero para tener eso necesitamos tener pacientes que se recuperen vamos a usar los anticuerpos para usar eso y otros otros estudios entonces mucho se ha hablado del caleta el antirretroviral me acuerdo yo que cuando salió la primera vez que aparecieron los casos en Hong Kong se puso en Twitter que se podía usar el lopirritonavir bueno veamos qué datos científicos tenemos con eso tenemos la experiencia de dos virus el SARS y el MERS SARS-CoV-1 donde vinimos y agarramos controles que fueron aparelados retrospectivamente o sea que estos eran pacientes que fueron tratados al inicio una N muy pequeña es ideal para ser un piloto pero no ideal para dar una recomendación ¿qué es lo que vimos? en la gráfica como pueden ver de día cinco días después de cinco días hubo una menor mortalidad en el grupo que recibió lopirriton tuvo una menor intubación y mejor uso de esteroides en la gente que lo usó de salvamento bueno no tuvo ninguna diferencia ¿qué es lo que nos dicen los estudios sobre MERS? eso se hizo pos exposición donde los pacientes que era el personal de salud que fueron expuestos al aerosol como nosotros los médicos los enfermeros terapistas de respiración ellos vieron que había cierta protección contra MERS lo otro que sabemos es que la cantidad de lopirrito que uno necesita en los tejidos es casi lo más de lo que digamos son casi dos gramos diarios entonces podemos ver que lopirrito uno dice bueno inhibe el SARS y eso nos va a ayudar inhibe el enzima eso lo vimos in vitro podría ser eficaz pero ya cuando vinimos y lo tratamos de poner en las áreas de actividad en el tejido vimos que no teníamos suficientes números entonces en el área de esos para alcanzar un IC50 o sea que tanta efectividad necesitamos eran cantidades muy altas que para poder darle y cantidades altas para poder matar al virus o sea no era compatible con nosotros dos gramos cada doce horas es mucho en MERS vimos lo mismo vimos que se manejaba muy bien en vitro era excelente pero cuando ya lo vimos vimos en animales o sea lo vimos en estudio de ratas y de conejos porque generalmente tenemos el mismo sistema inmune vimos que redujo la carga viral y mejoró la función pulmonar ¿verdad? pero ya cuando fue expuesto al humano no se vio lo mismo porque requiere cantidades muy altas entonces en el llama del 2020 de John Geron ellos hicieron esta es la parte del ensayo clínico en China es un estudio que fue completado y ya vimos la publicación que se las voy a presentar en unos momentos que salió en New England el 18 de marzo y aquí estamos viendo la experiencia en Singapur se usaron dosis menores de 200 a 100 eran más pacientes en la serie aquí podemos saber los pacientes eran una N de 50 cinco pacientes tratados con lopirrito tres mejor la oxigenación dos pacientes se deterioraron y uno requirió intubación los efectos secundarios fueron experimentados por el 80% de los participantes náuseas vómitos y diarreas y lo más difícil era la elevación de las enzimas hepáticas a cinco veces niveles normales el reto era la interacción con medicamentos por ejemplo en los pacientes transplantados la ritonavir y el lopinavir va a interacción con el tacrolimus y el cirrolimus va a hacer muchas interacciones pasa por el hígado y no es muy bien tolerado entonces vino el estudio del 18 de marzo del que estábamos viendo qué fue lo que pasó en la China era viendo lopinavir ritonavir en pacientes hospitalizados adultos con severidad de cómics estos son los pacientes intubados pacientes que tienen una saturación debajo del 90% son pacientes que tienen el cirpa el síndrome respiratorio pulmonar del adulto agudo del adulto y este era el estudio que estábamos viendo este estudio abarcó a 357 pacientes se dividieron en dos grupos de 100 y 99 y cuando vemos el tiempo hacia mejoría clínica no hubo diferencia estadística entre los dos grupos o sea al día uno al día 28 la diferencia no de que tanto mejoraba no se presentó entonces lo que viene diciendo es que lo que habíamos visto en un ensayo piloto un ensayo muy bajo que ayudó no es lo mismo que estamos viendo cuando hacemos eso a otro entonces una de las recomendaciones de ahora que si estamos tomando en los estados unidos es no usar lopinavir ni ritonavir ni ritonavir porque no hay evidencia que se vea ahora hay estudios que va a abrir la OMS que se va a estudiar el uso de caletra especialmente en esos países que lo tienen fácilmente el otro es vemos de ahí de los antirretrovirales que se usan para el VH nos movemos a lo que es la cloroquina y el rendicidivir esos estudios fueron empezados in vitro en pacientes que tenían coronavirus y se vio que tenían actividad antiviral entonces en esta diapositiva lo que vemos es la célula vemos que la cloroquina y la hidroxicloroquina actúan a nivel de la endocitosis a donde el coronavirus se une es ingerido por la célula y es donde se va a reproducir además eso inhibe esa entrada pero además de eso hace que la parte del pH o sea la acidificación que es necesaria en el endosoma no pase eso es igual por ejemplo cuando nosotros en el VH usamos inhibidores para que no entren a la célula o sea para que no se siga creando más después tenemos el remsidivir que es un antiviral y esto es una prodroga que va a actuar a nivel del ARN al actuar a nivel del ARN inhibe su replicación su traducción y su transcripción si no hay ARN no hay comando para poder hacer nuevas moléculas este es el que tiene mejor y es el que se está estudiando ahorita la cloroquina la cloroquina que es la que estaba en las noticias mi grupo de 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 me lo me lo ha puesto ahí igual que platinil y la hidroxicloroquina que se está acabando es algo que ha estado de moda y la idea es de que hablaba interfiere con el receptor impide esta civilización parece que uno puede alcanzar los niveles bastantes altos para tratar pero no ha sido efectivo en los animales en vitro funciona en el laboratorio funciona pero no en los humanos hay muy pocas publicaciones de qué tanto esto va a ser no 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 sabemos qué tanto y la combinación de o sea la la hidroxicloroquina pues hay que sacarle tiene ciertos efectos adversos como prolongación del QTC arritmias miocarditis hepatitis que puede pasar y daños a la retina del ojo entonces uno de mis amigos o infectólogos de la universidad de minnesota el doctor david bulwer ha hecho una quemoprofilaxis para los contactos como prevención del covid-19 entonces dijimos bueno la gente el hijo bueno la gente viene y está usando la cloroquina para todo estudiémosla quienes son las personas de más alto riesgo bueno los trabajadores de salud la gente expuesta los de primera línea bueno hagámoslo fácil hizo su estudio y uno escribe se llama covid-19 arroba unm universidad de minnesota punto edu y uno puede enrolar en su estudio y ahorita lleva 350 una de las cosas que ha hecho el doctor Paul que cuando lo estuve comunicando con él es que él ha hecho su protocolo es abierto y ahorita lo está usando Honduras igual que Paraguay para poder investigar a sus trabajadores de salud y para ver si la cloroquina tiene un efecto uno para prevención o sea post-profilaxis y para ver si alcanza los niveles o sea esa es la manera de ir avanzando la ciencia ahora el antiviral que estamos viendo el rendecivir que es de la guilead es una prodroga de amplio espectro que inhibe el ARN depende de la actividad de la polimerasa esto lo hemos visto que funciona en qué virus filovirus como el ébola para el moxivirus y en otros coronavirus vimos esto se estudió en el MERS esto fue utilizado en varios casos que se vieron en Saudi Arabia igual que Corea del Sur interfiere con la polimerasa interfiere hace también que la molécula o sea que el virus no sea tan bueno esto lo vimos por ejemplo en el VH que le llamamos el fitness que hay ciertos medicamentos que hacen uno va trata de buscar un virus que no es tan bueno pero en la mente del virus dice que sí y en parte de acá pueden ver en esta gráfica los tejidos la parte negra quiere decir cuánto virus hay y en el rendecivir casi no hay nada ojo hay problemas con el rendecivir no es tan benigno no lo podemos usar en pacientes que ya tienen hepatitis y las las enzimas de hepáticas están elevadas arriba de cinco veces o la filtración de glomerular está abajo del 30% porque tiene un ciclo de extrato que es lo mismo que vemos en el boriconazol que puede causar daño renal tiene efectos secundarios que al había hablado y igual que la cefalura entonces cuando comparamos el rendecivir y la cloroquina vemos que ambos tienen actividad viral in vitro no lo hemos estudiado en vivo esos son los estudios que estamos ahorita vemos que el rendecivir hace que entre pero no que salga el virus posentrada y no reproducción y la cloroquina sí ya salió el primer estudio otra vez un estudio pequeño de 12 pacientes tratados con el rendecivir pacientes que estaban hospitalizados que estaban bajo el tratamiento de intensivos y los estudios preliminares han sido muy muy buenos por eso se abrió uno de los ensayos clínicos a través de la NIH que es el National Institute of Health acá Baylor igual que otros 74 lugares en un mundo participan en este estudio y puedo decirles voy a enrollar mi primer paciente que es una paciente de trasplante renal y hasta ahorita la primera dosis le fue bien la dosis son 200 miligramos IV como dosis primaria seguido por 100 miligramos IV durante 24 horas hasta 10 días en este estudio se va a hacer hasta 5 días vamos a ver cómo está su función renal esta paciente es de trasplante tenemos que hidratarla bien su patrón es bastante bueno y si estuvo desaturada y que tiene una enfermedad considerada moderada y qué pasa con esos pacientes que están con que están en en cirpa bueno hay una idea o sea hay una síndrome de citoquinas o sea cuando este virus lo que hace es que salta un síndrome de citoquinas lo comparamos como una estampida y que estamos tratando de pararla que invade el pulmón hace que ese pulmón se vuelva duro y lo que nos inhibe entonces uno es usar la interlucina 6 la interlucina 6 o el toxilumab se usa en artritis reumatoide y esto se ha visto si pacientes tienen interlucina 6 elevada esto podría ser uno de los lugares otras moléculas estudios y este es de un artículo que salió el día de ayer donde dos doctores en farmacia el doctor Macgrady igual que el doctor Pogue descubrieron sobre los otros estudios el ecucilumab y el fabitiririr el fabi es también una polimerasa ARN que las inhibe y se ha huerto también que trabaja en el ébola se está evaluando ahorita y fue estudiada con el con el toxis elumab en Japón y tuvo muy buen promedio y el último estudio que es el que ha dado más porque el presidente lo puso ahí es la hidroxicloroquina con la citromicina el problema es de que este fue un estudio en Marsella en Francia un estudio de 20 personas y fue esto es importante para los estudiantes es un estudio preliminar a donde tenían síndromes tempranos y entonces quizá la eran positivos entonces el médico a discreción del médico él escogió a quien darles el tratamiento hidroxicloroquina y a citromicina o sea de esos 20 pacientes yo escogí a 6 y a 6 de ellos le di hidroxicloroquina a citromicina ok esto y entonces salió que habían unos mejores pero si yo hay un sesgo ¿por qué? porque yo escogí a las personas escogí de seguro los que eran mejor o alguna parte subconsciente pero el problema de la hidroxia citromicina es que hay una prolongación del QT además de que no hay evidencia entonces usarlo como parte no es lo mejor hay que estudiarlo y basar políticas y tratamientos en 6 pacientes es muy peligroso después estuvieron los inhibidores ECA no hay ninguno si uno toma un inhibidor ECA debe de continuar tomándolo y lo bueno que salió ahorita fue que hace unos días en la OMS salió un ensayo clínico llamado Solidarity Trial y la idea de Solidarity Trial que tiene 8 brazos es estudiar esto esta es la única manera que vamos a saber y por qué es importante porque lo más seguro hablando con los virólogos con gente que ve este virus no se va a acabar hoy no va a ser como el SARS lo más seguro es que vuelva y tenemos que tener tratamientos antivirales igual que vacunas para poder prevenir está aquí la gráfica son diferentes dosis que se usan y el último es la parte que quiero es que salió ayer del doctor Khalil el doctor Khalil es el director médico de la unidad de contención que está en Nebraska que habló sobre el tratamiento de COVID-19 usando tratamientos no aprobados o compasionados y tratar de usarlos en ensayos clínicos para que podamos nosotros ir adelante y por último aquí aquí parte de Velo a través del doctor J.T. y la doctora Botasi hacemos vacunas porque obviamente lo mejor es hacer una vacuna que nos pueda prevenir contra el coronavirus hay varias vacunas ya la primera la moderna ya fue enrolada y entonces pero va a tomar 12 a 18 meses ¿por qué? el primer ensayo es ver que la vacuna sea segura o sea no podemos darle la vacuna a medio mundo y no saber si es seguro después de eso ver si realmente uno produce anticuerpos para poder atacar el virus y esa es la idea de usar el plasma convalesciente donde uno crea anticuerpos pero toma 3 semanas de una persona que se recuperó para poder crear esos anticuerpos después de eso se 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 hace una o sea se dona la sangre el plasma se se saca de ahí y ese el el plasma es el que uno inyecta a la persona y es el suero convalesciente o sea obviamente tiene otros problemas y por último aquí están los dos lugares está el manuscrito de los doctores McHerry y del el doctor Fogue sobre el COVID en el tratamiento y después está la página de los nuevos estudios clínicos que quiere estar la OMS quiere ir desarrollando para tener una mayor evidencia en UPS y con eso los dejo muchas gracias gracias Laila excelente excelente nos has nutrido de una forma impresionante con todo lo que se está haciendo en tratamiento parte de esto pues como conclusión es hoy en día no tenemos un tratamiento específico los estudios se están realizando y y también pues un llamado a lo que yo llamo las compras de pánico porque cada vez que hay en las noticias que algo se está poniendo en prueba por ejemplo acitromicina y cloroquina se agotaron acá en las farmacias porque la gente salió a comprarlo así para tenerlo acaparando lo mismo que hicieron con comidas y con papel higiénico verdad son las conductas del ser humano cuando tiene miedo entonces aquí tengo una pregunta para ti ya que te tengo en línea que la han preguntado mucho ahorita en el Facebook riesgo de comidas a domicilio ¿cómo lo ves? ¿hay algún riesgo? porque casi en todos los países lo que se está dejando es cerrados los restaurantes pero si permiten llevar comida ¿qué tanto ves tú el riesgo en esto? realmente lo que uno tiene que hacer el lavado de manos con agua y jabón la parte de usar algo como limpieza esto me lo me lo hicieron la pregunta la otra noche realmente el riesgo es menor o sea uno va busca su comida aquí aquí en los Estados Unidos es un poquito más fácil porque uno lo puede dejar en la puerta de su casa así evitar el contacto que está y se paga a través del app entonces si alguien le va a ir por ejemplo a dejar comida pues que llame antes para que esté le abran la puerta y deje la comida ahí y no tenga y si va a haber contacto que estén a dos metros de distancia una pregunta más para ti pregunta alguien por qué el ibuprofeno empeora la sintomatología el ibuprofeno igual que el naproxeno o el diclofenaco no es que ponga la sintomatología peor pero es lo siguiente si yo tengo fiebre y me siento mal yo voy a tomar mi pastita ibuprofeno pero a eso me la voy a tomar cada dos horas o cada cuatro horas entonces me voy a hacer daño a mis riñones entonces además de eso si yo no si no estoy tomando agua me deshidrato puede llegar a un fallo renal inclusive cuando tenemos enfermedades como el dengue zika o chiquenguña nosotros no recomendamos tomar los los aines o el ibuprofeno porque causa una mayor hemorragia ok gracias y una última para ti y dice en el futuro cree que la prevención de la enfermedad se basará en vacunas antivirales o ambos la prevención va a ser la vacuna y no es una va a ser lo mejor es eso pero aquí como alguien me decía es que yo quiero la vacuna del coronavirus digo sí y se puso la de la influenza entonces si no nos vacunamos no lo podemos prevenir que uno desarrolle que país X o el mundo desarrollemos la vacuna si no no la podemos y no funciona y para decirles que nosotros estamos viendo 19 a 20% de pacientes que todavía tienen influenza y ya Stanford reportó o infecciones con otros virus incluyendo los de la influenza es importante vacunarse para influenza hoy más que nunca así es bien gracias gracias Laila te agradecemos miles haber estado con nosotros acá vamos a pasar ahora con el doctor Juan Manuel Rodríguez hay un montón de preguntas para él ¿hay algún síntoma de alarma para la población pediátrica? esta pregunta como que es más para David Prado Estuardo yo quisiera hacer un par de comentarios en relación a a las preguntas que ya hiciste a la doctora no sé si me estás escuchando bien podrías mover la cabeza empatética muy bien empáticamente y he de referirme creo que Guayo fue el que dijo que esto es un virus nuevo del que ignoramos muchas cosas y uno de los aspectos importantes es la transmisión fecal oral sabemos que el organismo se elimina en heces muchas veces antes de los síntomas respiratorios y hasta 12 días después basado en detección no necesariamente cultivo del cese de las manifestaciones respiratorias esto abre la puerta a la posibilidad de transmisión fecal oral y tú sabes que en Guatemala somos los campeones de comer heces biológica e ideológicamente comemos heces con mucha frecuencia de tal manera que la transmisión fecal puede ser importante y esto enfatiza la importancia del lavado de manos no sólo para transmisión respiratoria sino potencialmente gastrointestinal y podría ser que en el futuro todo lo que es comida rápida comida mal lavada comida mal preparada comida contaminada tuviera un valor mayor que el que normalmente estamos pues acostumbrados a creer hay que hay que mantener los ojos y oídos abiertos a que la transmisión fecal puede ser importante no recuerdo la segunda pregunta que le hiciste a la doctora también tenía algún comentario ahí pero luego tenemos lo de las vacunas y este es un buen momento como ella muy bien dijo con mucha propiedad de enfatizar la vacuna de influenza de enfatizar la importancia de la vacuna de neumococo para los mayores que puede sobre infectar cualquier infección viral y enfatizar la vacuna de neumococo para poblaciones en riesgo y ese muchachito de 30 años digo muchachito desde tu punto de vista y del mío porque ya estamos muy por encima de eso ese muchachito de 30 años que se fuma una cajetilla diaria de cigarros es de acuerdo a las definiciones del centro de control de enfermedades de alto riesgo para infecciones por neumococo y ese paciente debiera estar vacunado contra neumococo adicionalmente de parainfluenza ¿cuál era la segunda pregunta que le hiciste que tenía un comentario ahí? Ibuprofeno Ibuprofeno no sabemos pienso yo puede aumentar la expresión de EK2 pero muchas autoridades dicen que por el momento no hay suficiente evidencia la población académica está dividida diría yo y hay una publicación del British Medical Journal de hoy o de ayer hablando sobre la importancia de prevenir ibuprofeno pero yo diría no sabemos como tantas cosas pero mientras averiguamos acetaminofén sigue siendo muy noble y otros aines podrían serlo mientras la ciencia médica y la comunidad médica se define tal vez acetaminofén podría ser una buena opción inicial para controlar los síntomas pediatría no sabemos si son menos sensibles al virus o menos propensos al virus o hacen infección asintomática con más frecuencia pero abajo de 20 años de enfermedad es infrecuente o asintomática lo cual no quiere decir que no la pueden transmitir pero la población pediátrica es una población bendita por Dios en estos momentos de incertidumbre gracias David y con respecto a la pregunta que te hice antes del receso menos mal que mi memoria mi memoria RAM es cada vez más estrecha pero en lugar de tratar de elaborar cosas que ignoro te he de decir que por el momento yo no creo que haya una buena respuesta a la pregunta que hiciste pasamos entonces tal vez hay una pregunta para el doctor Juan Manuel Rodríguez aquí las lesiones pulmonares son reversibles o no eso dependerá de los días de ventilación mecánica y del tiempo y el daño que tenga agregado porque no solo es el virus sino son las neumonías en los pacientes que han sobrevivido algunos han tenido cambios de fibrosis al final que son lesiones irreversibles pero en la gran mayoría de los que han sobrevivido que son muy pocos porque la mayoría se han muerto han tenido cambios reversibles Doctor Araton una pregunta para usted ¿cree que se debería extender la cuarentena en Guatemala y ser menos flexibles en las medidas tomadas? Creo que las medidas tomadas de la cuarentena son apropiadas no creo que sepamos exactamente cuánto tiempo prolongar la cuarentena esa es una pregunta que nadie tiene la respuesta hoy por lo menos me enteré que Hubei que es la provincia donde está Wuhan ya fue liberada entonces yo creo que tenemos que ver qué sucede con eso ver cuál va a ser la respuesta o lo que va a suceder creo que en el futuro va a ser sumamente importante descentralizar los laboratorios para hacer muchas pruebas para tratar de buscar a los casos que vayan repuntando para poder tenerlos bajo control y una pregunta más para ti Araton respecto a los pacientes con VIH positivo ¿deben optar alguna medida o qué recomendarías tú para estos pacientes? Sí hay varias cosas con eso no quiero extenderme mucho por el tiempo una vez los pacientes creen que están protegidos porque tienen inhibidores de proteasas se han investigado bastante sus medicinas otra cosa es que también si sucede cuatro si están altos posiblemente arriba de 350 o no se sabe exactamente en qué lugar tienen que estar yo creo que no van a estar no son más propensos a tener complicaciones con esto con respecto al proceso inflamatorio en los pacientes con VIH hay algunas personas que piensan que van a estar protegidos porque hacen menos procesos inflamatorios cuando sucede CD4 están bajos la realidad es que no lo sabemos lo importante es que se tomen sus medicinas creemos que con CD4 altos van a estar mejor protegidos los CD4 son las defensas del cuerpo los que las defensas es una medida y que también está funcionando su sistema inmune y las medicinas del VIH lo que hace es que los logra reforzar su sistema inmune aunque no sabemos cuál es la consecuencia final de esto hubo una conferencia hace poco desde Panamá de OMS donde se trató este punto y esas fueron básicamente las conclusiones a las cuales llegamos hago esta pregunta para todos el que quiera tomarla vamos a ver me parece importante porque en algunos reportes la cantidad de fallecidos o los más graves eran diabéticos o cardiópatas alguien de los cuatro panelistas quiere tomar qué le recomendamos a los pacientes que tienen diabetes o que toman algo para el corazón hay alguna recomendación que ustedes quisieran hacerla no sé quién quiere tomar la pregunta con dos comentarios con el comentario de los pacientes diabéticos e hipertensos tienen que seguir tomando su tratamiento es muy importante pacientes diabéticos de compensado van a salir peor las pacientes que tienen enfermedad crónicas que no están bien controladas son los que tenemos más problemas ahorita con respecto al VIH no hay muchos datos pero sí puedo hablar de los pacientes que hemos tratado y realmente no hay diferencia ellos a pesar que están tomando sus antirretrovirales las enfermedades crónicas de base los hacen más susceptibles por ejemplo tengo un paciente que está ahorita en intensivo que es VIH bien controlado CD4 arriba de 500 no detectables de hace 9 años pero es diabético y ya tenía enfermedad crónica renal entonces y es un paciente joven es de 42 años eso es lo otro que estamos aprendiendo de esta enfermedad que sí hay mucho mayor riesgo arriba de 65 años pero la población que está entre 30 y 50 está siendo afectada similar quiero agradecerles a todos ustedes haber participado en esto realmente fue algo muy productivo y muy educador creo que nuestros alumnos de la Universidad Francisco Marroquín y todas las demás personas que nos contactaron o que se unieron que fueron más de mil personas siguiéndonos por los medios creo que ha sido productivo para ellos y les hemos dado una muy buena información científica y de primera mano les agradezco enormemente la Universidad Francisco Marroquín está en deuda con ustedes muchas gracias por su presencia las dos Más de las más de los Más de las